Creo que hoy la vida de todos va a ser cambiada por la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Celebrar Pentecostés es celebrar la presencia aquí y ahora del Espíritu Santo prometido y donado ahora por Jesús para que nos acompañe siempre en la vida. Es actualizar, renovar y acrecentar la unción que hemos recibido del Espíritu Santo que nos protege, nos fortalece y nos hace testigos de Jesús. Sabemos que tenemos la unción. Lo que a veces no sabemos es que podemos crecer en ella. Podemos aumentar esa unción en nosotros. Él nos regala y te regala la unción del Espíritu Santo. Es importante vivir Pentecostés porque se actualiza ese acontecimiento tan importante donde la iglesia fue enviada con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Así que Pentecostés no fue solamente hace dos mil años, sino que ahora es para cada uno de nosotros. Y así como el Espíritu Santo se derrama en cada Eucaristía, esta mañana también se va a derramar. De varios, el Espíritu Santo se va a derramar. Desde hace veinte siglos, Pentecostés es el de cada hora, Pentecostés es el de cada momento. Hoy ya es Pentecostés. Toda nuestra vida tiene que ser Pentecostés. Es decir, toda nuestra vida tiene que estar animada por el Espíritu Santo de Dios. Sigamos viviendo. Esta tónica, esto no es para terminar, sino para comenzar la súbdica del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Emisora Minuto de Dios La Sala 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 de Dios